Ahí la controla tiene Serón Pegale, ahí está Cavani ¡Bo! ¡Pabay! ¡Goooooooll! ¡Goooooll! ¡Goooooll! ¡Gooll! ¡Goooooll! Este tiene precisión suiza, este tiene precisión uruguaya, este tiene un talento distinto, el del arco la flecha, el que puede estar gran parte del partido inactivo, pero define con una sutileza, estelar, es el distinto, es el distinguido, es el jugador de Boca, distinto, consagrado, único, el crack Cavani, Cavani, tocó con una sutileza tremenda, después de un pase estelar de Senón, Cavani, el uruguayo Cavani, el distinto de Boca, el distinto del fútbol sudamericano, el distinto del mundo, Edison Cavani, como dijo Juli, Boca gana con goles de Cavani, me lo dijo Julián, para que le pongamos música para mis oídos. Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca. 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 Gol de Bo Cavani no había tenido una gran participación en el partido. Pero a él le tenés que dejar tocar una o dos pelotas nomás. Y seguro que te vacuna. Y seguro que te mete la triple, la Fabín, la vacuna contra el COVID, la vacuna contra el Dengue. Todas las vacunas juntas, se las clava Cavani. Se las mete Cavani. Cavani para poner el gol de Boca. Cavani para poner el 1-0. Cavani para poner la alegría de la noche. Cavani para el grito de gol. ¡Viva Boca, carajo! ¡Apareció Cavani! ¡Apareció Cavani! ¡Apareció Cavani! ¡Adentro, adentro, adentro! El hombre que te salva todas las noches. Aún jugando mal, Cavani te salva. Aún jugando mal, Boca siempre lo tiene a Cavani. ¡Che, Alberto! ¡Llámalo Cavani a ver si te salvas de los quilombos que tenés! ¡Eh! Quizás se solucionen a los quilombos. ¡Cavani! Para poner Boca. Boca andás 1-0. Cruzairo 0. ¡Qué feliz me hace! ¡Qué feliz me hace, por Dios! Cada vez que grito un gol de Cavani. Cada vez que grito un gol de Boca. ¡Viva Boca, carajo! ¡Cavani! Boca andás 1-0. Cruzairo 0. Gritalo, gritalo con toda la pasión del relator del pueblo Genéis, el ingeniero Daniel Mollo. Una obra de arte azul y oro. Mollito, ¿lo vas a cantar el parapán del idiota de esa parte? Ahí lo tenés. Parapán, parapán, parapán. ¡Para Boca! Está claro que esto no es una casualidad. Está claro que esto no es una quimera. Boca venía jugando mejor. Boca venía haciendo las cosas mucho más intensas en este segundo tiempo. El ingreso de Martediani le cambió la cara al equipo. Mejoró Zenón. Pase magistral y definición de maestro. El matador en plenitud. Gana Boca merecidamente 1-0. Y va por una diferencia mayor. La arrancó Martediani. Participó Medina. Zenón lo habilitó a Cavani que definió. Con la categoría que tiene. Boca le gana a Cruzeiro 1-0. A seguir. A seguir yendo para ampliar la ventaja aunque no sea merecido. Ahí viene buscando la pelota por el sector izquierdo Martediani. Martediani. La bandera lo ante. ¡Esperamos! Señores, somos muy felices que gana Boca. ¡Gana Boca! ¡Con el 3-20! ¡Claro que la vida es una fiesta junto con la Boca! ¡Señores, somos muy felices! ¡Gana Boca! ¡Con el gol de Cavani! ¡Con el gol de Cavani! Boca 1-0. Con un 3-0 subí la música. A ver, ponelo bien alto que somos felices. ¡Dale! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz!